Las grandes promesas de la comarca, la provincia e incluso Málaga se citarán en la Batalla de Gallos, que tendrá lugar en la Carpa de la Alameda el viernes 23 de febrero desde las 7. La actividad la organizan conjuntamente la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de San Roque junto al colectivo juvenil Make Only Free. El Teniente de Alcalde de Juventud, David Ramos, junto a Cristian Díaz, representante de Make Only Free, han presentado este concierto cuya participación y entrada es totalmente gratuita. David Ramos apuesta por este género musical en el que los jóvenes disfrutan. Volvemos a apostar por una apuesta que hicimos ya hace unos añitos y que la verdad tuvo bastante aceptación y queremos seguir apostando por esta Batalla de Gallos, por este género de freestyle que vamos a tener el próximo 23 de febrero en la carpa situada en la Alameda Alfonso XI y a la que invito a todas aquellas personas que no conozcan este género, estas Batallas de Gallos, a conocerla porque todo el que ha podido disfrutar en las dos ediciones anteriores que hemos tenido en San Roque ha visto que es un estilo musical en el que los jóvenes disfrutan, en el que los jóvenes se animan entre ellos y que es una competición sana. Es una competición sana y por ello quiero agradecer a Cristian que hoy nos acompaña por la organización año tras año en San Roque y en los demás municipios del campo de Gibraltar que me consta que han tenido en varias ocasiones la oportunidad de llevarlo a otros municipios del campo de Gibraltar y que siga apostando por este estilo musical a Make Only Free por la organización y a la delegación de Juventud e invitar, como antes decía, a todos a venir a conocer este estilo musical. Cristian Díaz, representante de Make Only Free, señaló que este evento recoge a mucha gente joven y resaltó que la cultura del Hip Hop une a la juventud actual. Es un evento que recoge a muchísima gente joven, estamos encargados en aportar a la cultura Hip Hop y demostrar que el Hip Hop une a toda la juventud de hoy en día y sobre todo eso, animar a que la mayoría puedan participar, los que más les gusten el tema del Hip Hop, de las batallas o que simplemente quieran darse a conocer en géneros musicales diferentes, participen porque al fin y al cabo lo hacemos con inscripción abierta, es completamente gratuito, puede participar quien sea y se clasificarían en caso de que ganasen a la quinta edición, la cual solemos hacer en San Roque también en verano. La Batalla de Gallos Freestyle es una actividad gratuita y los ganadores de esta batalla estarán invitados a la fase final que se desarrollará este verano.